Aquí estoy de vuelta, esta vez con el Planetside 2, otra vez Hay una pequeña guerra, una batalla de Finlandia Está bueno que esto lo hagan a partir, no sé, que dure 3 meses Y que cambien toda la configuración del servidor y los mapas y todo Hay un fardo, no? Me van a matar Me van a matar a este esquema Me van a matar Bueno, bueno. De vuelta. ¿Qué fue eso? Se puede sacar un... Sí. ¡Mamá! ¡Puérrete! 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 Hicieron pelotos. Tengo que llegar a 100. Quiero comprar un Grimm. Vamos a hacer armas nuevas. La verdad no encuentro diferencias del anterior. A mi carajo. ¡Puérre! ¡Puérrete! ¡¡¡¡Cajos y muchas ganas! ¿¡¡¡Cajos! ¡Puérrete! ¡¡¡¡Muchas yTaos! ¡Muchas, mira! Airborne Target Identified No baja nadie Vamos con este por fin Que si Opa, una manita No, no, no No, no, no No, no 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 Vamos, vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir No category Esto Sí, vamos a salir de la casa. No llego. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. No sabía. Uh, está viniendo. Está viniendo. No llego. No llego. No llego. No llego. No llego. No llego. This area is restricted. No llego. Acabamos. Uh, mirá donde quedé. Mirá donde quedé. Eso me ve. No llego. Van a matar. No sabía, me venía en vino. Mirá. Qué frustrante que es este juego ese. Cómo lo odio. Y lo amo. Ya vengo. No. No llego. No llego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal para canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hijo de mil putas, por lo menos les cargué el beacon. Vamos de mierda. Hay rachas, loco de rachas, me matas por esta burla, sin que te maten. Está bien, están viendo. El problema es que pelean con uno, hay veces que son muy pelotudos, y te ven solo, y se dan cuenta de que están disparando por atras, ni nada, y atacan a uno en la suya. Muy bien, muy bien. ¿Ves? Hay que estar disparando a alguien, y hay que atacar entonces. Por favor. Si, también acabe la esquina. Si, también acabe la naturaleza. ¿Qué es eso? Ah, te no puedo. Yo quiero decirte especiales. ¿Qué es eso? ¡Buenos, amenazos. Lo que es? No puedo. No puedo. ¡Vamos! 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 Me sentí el golpe Están haciendo pelota Alguno de las un beacon o algo de eso Por eso voy a tener que parar los alentos Están enniatadores Están enniatadores Están enniatadores ¡Suscríbete! 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 Up! Creo que voy de subir este episodio Nos vemos en el próximo video.